¿Cuál es la sesión? Bueno, tenemos ahí un montón de gente con muchas ganas de escucharte. Yo no voy a dedicarme a exponer quién eres porque yo creo que lo sabemos todas de sobra y quien no puede buscarte y cotillear y saber un poco quién eres. Yo creo que lo más importante es decir que eres compañera, cercana, que formas parte de la economía social y solidaria y sobre todo que en este tiempo, en este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir, pues a mí personalmente, y creo que esto lo compartimos muchas, pues con tus reflexiones y con tus aportaciones nos estás haciendo pensar en cómo podemos afrontar desde los movimientos sociales, desde la economía solidaria, desde aquellos espacios en los que colaboramos y en los que participamos, pues cómo podemos pensar esto que nos está pasando y de qué maneras podemos hacerle frente. Entonces yo creo que sin más, te damos paso para que nos cuentes y luego Romy, que lo tendrá más claro, que nos diga cómo podemos hacer para lanzarte preguntas al fin. Propongo que la gente vaya escribiendo las preguntas en el chat y las vamos a ir recogiendo para después lanzarlas todas juntas. Igual las tres tenemos acceso a las preguntas, cualquier cosa, pero así hago una recogida. Vale, estupendo. ¿Tiro entonces empezamos ya? Sí. Sí, vale, estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que querría pedir es disculpas por habernos conectado un poquito, por haberme conectado, quiero decir, un poquito más tarde. Vale, estaba intentando desde hace un ratito, pero a pesar de que he utilizado el Zoom casi a diario y me ha dado problemas de instalación y hasta ahora no he conseguido poder incorporarme. Así que siento el rato que os he hecho esperar. Querría agradecer la invitación. Para mí siempre es un gusto poder participar en este espacio. Ya llevo varios años encontrándome aquí con Sandra, con Romina y con todas las personas que formáis parte normalmente de estos ciclos de formación y siempre es un placer. Y bueno, atendiendo un poco a la invitación que me hacían las personas que organizan, que me hacía Sandra, yo lo que querría es compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones muy contextualizadas saliendo efectivamente de lo que estamos viviendo. Porque el momento que estamos viviendo del coronavirus es desde mi punto de vista como un pequeño minuto de lucidez, como un minuto en el que podemos tener la lucidez o la claridad para mirar lo que estamos viviendo cara a cara, insertarlo en el marco de una crisis mucho más compleja y tratar de aventurar, tratar de plantear algunas de las fórmulas de salida y también de los riesgos que tenemos ante esta crisis. Por tanto, lo que voy a compartir con vosotros y vosotras son las mismas reflexiones que yo estoy haciendo conmigo misma y con la gente que tengo alrededor desde que empezó todo este asunto del coronavirus, con el confinamiento. Bueno, en los momentos tan raro, bueno, en los momentos tan raros y tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿no? Yo voy a empezar hablando o voy a empezar planteando un poco alrededor de la palabra que probablemente más hayamos escuchado estos días, ¿no? Junto con emergencia, que es la palabra probablemente más planteada, vamos a hablar también de normalidad y de excepción. Pero vamos a comenzar un poco planteando de qué hablamos cuando hablamos de una emergencia, ¿no? Y la palabra emergencia tiene como al menos dos significados claros dentro del diccionario, ¿no? Por un lado, es un acontecimiento, una situación que genera un riesgo importante para las personas, para la sociedad y que requiere de una serie de acciones urgentes que eviten o minimicen los daños, digamos, de ese acontecimiento, ¿no? Ese es uno de los significados de emergencia. Y yo creo que esta emergencia que tantas veces se ha dicho que rompe la normalidad, conviene detenernos un poquito en ella, ¿no? Porque quizás el riesgo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, ni es tan inesperada ni era algo que hubiera podido ser evitado, ¿no? Hay que decir que esta emergencia, la emergencia del coronavirus, llega inserta en una situación de crisis global que tiene múltiples dimensiones que están a su vez interconectadas entre sí, ¿no? Por una parte, una profunda crisis ecológica, una profunda crisis ecológica que se plasma, que tiene distintas dimensiones. Hablamos de una crisis energética y de materiales. Es decir, hace ya, pues, varios años, en el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía reconoció que nos hallábamos ante lo que se ha denominado el pico del petróleo. Es decir, un momento en el que se había alcanzado el máximo de petróleo que era posible extraer a la vez en el mundo, ¿no? Esto representaba ya un riesgo tremendo para nuestro sistema económico mundializado y globalizado que, básicamente, vive del petróleo. Es decir, se mueve a partir del petróleo, ¿no? Esto lo hemos podido ver de una forma muy clara en estos días, precisamente, de la emergencia del coronavirus. Según se frena la economía, primero en China y, posteriormente, en el resto de los países del mundo, en donde ha sido preciso, prácticamente, aplicar un momento de detención al proceso económico para acometer, digamos, o evitar, minimizar la crisis sanitaria, lo que hemos visto es que, acompañando a este frenazo económico, se ha producido una bajada absolutamente en picado del consumo de petróleo en el mundo. Hasta tal punto que el precio descendió de forma notable, incluso en Estados Unidos, durante algunos días, se decía que cotizaba en valores negativos, ¿no? Esto nos permite entender en qué medida, y a pesar de lo que se diga, nuestros sistemas económicos, tal cual funcionan en el momento actual, están directamente correlacionados con el uso de petróleo, ¿no? Igual que de petróleo, pues de otros minerales. En este momento, en el que hablamos de la transición a las energías renovables, o de coche eléctrico, o de cuarta revolución industrial, no nos podemos olvidar que la fabricación de todo aquello que hace falta para transitar a las energías renovables, placas solares, aerogeneradores, o los dispositivos que hacen falta para fabricar coches eléctricos, y también los robots con los que se pretende llegar a la cuarta revolución industrial, son dependientes de muchos otros minerales. El cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el cobalto, es decir, minerales, que también están sujetos a límites, que están en la corteza terrestre en cantidades limitadas, y que algunos de ellos o han alcanzado, o alcanzarán pronto, sus picos de extracción. Lo que queremos decir es que esa crisis de energía y de materiales es una crisis previa, que ya hace varios años que viene anunciando, o que viene proyectando, o vaticinando, que los sistemas económicos tal cual los conocemos no van a seguir funcionando de la misma manera, y más bien se encuentran en retroceso, previo al coronavirus. Por otro lado, nos encontramos ante una crisis climática. El propio Estado español declaró poco tiempo antes de la emergencia del coronavirus una situación de emergencia climática, y esto quiere decir, bueno, pues que tenemos también por delante el reto de adaptar nuestras ciudades, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas sanitarios, nuestras formas de vida, a un cambio climático que ha venido para quedarse, ante el que todavía podemos minimizar sus peores efectos, que ponen en riesgo nada más y nada menos que la supervivencia de la gran mayoría de la población en este planeta, pero que aunque minimicemos, tomando medidas drásticas, esos daños, hay una parte de él que ya ha venido para quedarse y ante la que nos vamos a tratar de adaptar. Asociadas a esta crisis de energía y materiales y a esta crisis energética, nos encontramos también ante una profunda crisis migratoria, que ha quedado un poco oscurecida, que ha quedado apantallada estos días del coronavirus. Digamos que el cierre para algunas cosas, como luego veremos, de las fronteras, y también cierto bloqueo informativo de lo que está pasando en el estrecho, de la cuestión de las parteras que formaban parte de casi todos los titulares en los tiempos anteriores ocultan que en muchas partes del planeta hay gente que se ve obligada, forzada a abandonar los territorios en los que viven por guerras formales y no formales, que en muchos casos tienen que ver con el extractivismo de energía y de materiales, por deterioro del hábitat en el que se vive y que obliga muchas veces a que las personas tengan que abandonar sus territorios y que estas personas, algunas de ellas, muy pocas, emprenden un viaje hacia otros países, hacia aquellos lugares justamente a donde llegan los materiales y las energías y los productos alimentarios o de pesquería que son violentamente extraídos dentro de sus territorios. Por tanto, esa crisis migratoria forma parte también de nuestra normalidad previa al coronavirus. Hablaríamos igualmente de los feminicidios como punta del iceberg de una situación de desigualdad y de maltrato estructural que viene dado por el hecho de que vivamos en sociedades patriarcales, es decir, que asignan diferentes roles y diferentes valoraciones a los hombres y a las mujeres, en su particular división sexual del trabajo y termino planteando que vivíamos una normalidad de crisis social, es decir, previo al coronavirus, ya vivíamos en sociedades profundamente precarizadas, estructuralmente precarizadas. Eran muchas las personas que tenían dificultades para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar el alquiler o la hipoteca de la casa en la que vivían, personas que estaban en situación de desempleo, algunas de ellas de desempleo de larga duración o incluso algunas de ellas con empleo, pero que no llegaban a final de mes porque las condiciones laborales en las últimas décadas se habían precarizado de tal manera que hacían que incluso personas que tienen un puesto de trabajo no puedan mantener unas condiciones de vida mínimas y dignas con los salarios que perciben. Lo que quiero decir con esto es que el coronavirus no llega a una sociedad idílica ni estable en donde no hubiera problemas, sino que llega en medio de esta crisis profunda ecológica y que llega también en medio de esta profunda crisis social que, como digo, no es coyuntural, no es una situación anómala que le sucede a algunas personas, sino que es una situación básicamente establecida, básicamente instalada de forma estructural. No sé si recordáis que unos días antes de la declaración de la pandemia, vamos, quizás un mes antes, Phil Alston, que era el delegado, el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, había visitado el Estado español y en el informe final alertaba de que había situaciones de enorme pobreza y que había visto algunas zonas, algunas zonas dentro del país, algunos municipios, algunos barrios, en donde los niveles y las condiciones de vida eran similares a las de algunos campos de refugiados en algunos lugares del mundo. Es decir, que me parece muy importante que tengamos en cuenta que la normalidad previa al coronavirus era lo que llamábamos normalidad, era una normalidad plagada de desigualdades en todos los ejes de dominación, plagadas de situaciones de precariedad estructural y plagada o cruzada por esta crisis ecológica y climática que afecta a todos los países, que afecta al conjunto del planeta. Y de forma específica a nuestro país, ya que España es el país de la Unión Europea más afectado por el cambio climático, que se dice, dice el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que se calienta al doble de velocidad que el resto de Europa. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, como contexto general en el que aterriza la crisis del coronavirus. Cuando llega la crisis del virus, la COVID-19, se convierte en lo que desde la sociología denominaríamos un hecho social total. Es decir, un hecho que afecta absolutamente a todos los ámbitos de la vida. Es decir, que lo cambia absolutamente todo. Y desde mi punto de vista es importante tener en cuenta que este hecho social total, si algo desvela, es la fragilidad de los metabolismo económicos y sociales en los que vivimos insertos. Es impresionante, si lo pensamos fríamente, que apenas 15 días después del confinamiento, cuando se frena la economía, y no solamente aquí, sino en Francia, en Italia, previamente en China y en muchos otros lugares, en el momento en el que se produce el frenazo de la economía, apenas dos o tres semanas después, el sistema económico se ha caído como si fuera un castillo de naipes. Es decir, un frenazo de tres semanas de un mes en nuestros modelos económicos deja a una buena parte de las familias sin ningún tipo de reserva para hacer la compra del día siguiente, deja a muchas empresas sin poder aguantar prácticamente ni un mes más porque necesitan el flujo de ingresos constantes y dejan, digamos, también a los sistemas estatales, es decir, los sistemas de los gobiernos en unas condiciones realmente precarias para afrontar una situación de este tipo. Es decir, es como si, en general, nuestro sistema económico no dispusiera de ningún tipo de ahorro, no dispusiera de ningún tipo de colchón de seguridad para atender, cuidar y garantizar la vida cuando la economía se frena. Y eso, desde mi punto de vista, supone visibilizar con claridad hasta qué punto es frágil, hasta qué punto es absolutamente vulnerable también nuestro propio modelo social, que pareciera una cosa tremendamente robusta, que pareciera a veces básicamente indestructible, por más que haya personas que lo pasen más dentro y que, sin embargo, no es capaz de aguantar un mes sin que la rueda esté funcionando. Es un sistema económico construido globalmente, mundialmente, en todo el entorno de hiperconectividad por arriba, es decir, a la movilidad extrema de mercancías, a la movilidad extrema de capitales, a la movilidad extrema de personas y que, por debajo, digamos, lo que aflora es una situación de tremenda vulnerabilidad. Hay gente que no aguanta, digamos, en el momento en el que esta economía frena un poquito. Quería también señalar, como decía al principio, que estos cambios o esta situación que estamos viviendo no es ni abrupta ni inesperada. En estos últimos días, sobre todo hace un mes aproximadamente, hemos escuchado varias declaraciones de algunos políticos señalando que esto era una cuestión que nadie podía esperar. De hecho, por ejemplo, Donald Trump, que comenzó negando y señalando que el coronavirus era un invento de los chinos para hacerse con la economía, llegó a plantear que el coronavirus lo denominó un cisne negro. Se suele utilizar el término de cisne negro para señalar un acontecimiento inesperado que en modo alguno se podía prever y que una vez que llega no se puede evitar. Pero, sin embargo, yo quiero señalar que esto no es así. Es decir, las proyecciones, por ejemplo, que efectuaba el informe Meadows sobre los límites al crecimiento en 1972, estamos hablando, 1972, adelantaban y vaticinaban un mundo en el que el declive de la energía en los minerales, las emisiones de gases de efecto invernadero y, en general, el deterioro del conjunto de los sistemas naturales harían muchísimo más frecuentes todo tipo de pandemias y todo tipo de vectores, digamos, infecciosos, aparte de enfermedades debidas a la contaminación. La evaluación de los ecosistemas del milenio del año 2004 avanza a lo mismo, pero, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el IPCC, o un panel intergubernamental análogo que trabaja sobre la pérdida de biodiversidad, que es el IPBES, han venido adelantando la posibilidad de este tipo de pandemias desde hace tiempo. Sobre todo el IPBES, a raíz de la pérdida de biodiversidad, alertaba de la intensificación de los riesgos y de las pandemias precisamente por pérdida de biodiversidad. No sé si habéis escuchado estos días, si no lo habéis hecho, os lo recomiendo encarecidamente. Algunas de las entrevistas que le han hecho a Fernando Valladares. Fernando Valladares es un ecólogo y biólogo del CSIC, especialista en pérdida de biodiversidad. Y en una de sus entrevistas decía de una forma muy gráfica que teníamos una vacuna contra el coronavirus, que era la pura biodiversidad, y que sin embargo nos la hemos cargado. Es decir, muchas, en concreto esta pandemia, pero como fue antes la del SARS-12 o la del ébola, corresponden a lo que llamamos zoonosis, que son pasos de virus que están en animales y que llegan a afectar a la especie humana. Cuanto más biodiversidad se pierde, es más fácil, digamos, que los virus salten de unas especies a otras. Y por tanto, todas estas especies interpuestas, toda esta biodiversidad, cuando desaparece, lo que hace es colocarnos en una situación de riesgo mucho más grande. Bueno, teniendo en cuenta estos elementos previos, ¿qué es lo que desde mi punto de vista está mostrando con mucha fuerza tanto la emergencia del coronavirus como las otras emergencias de las que estaba hablando? ¿Qué es lo que se pone en riesgo? ¿Por qué nos asustan tanto y qué es lo que está en riesgo ante este tipo de emergencias? Y hay que decir que lo que está en riesgo y si nos asustan tanto es porque visibilizamos con claridad que lo que está en riesgo es la vla. Una vida que tiene dos rasgos que son indisociables, que son inevitables, que forman parte de ella. El primero de ellos es la consideración de que el conjunto de todo lo vivo, también la vida humana, es radicalmente ecodependiente. Es decir, nuestra vida transcurre inserta en un medio natural del que obtenemos todo lo que es necesario para sostenernos. El agua, los alimentos, la energía, la posibilidad de transportarnos, la regulación del clima, todo absolutamente todo lo que necesitamos para sostener nuestra existencia depende de unos bienes de la naturaleza que no son ni fabricados ni controlados a voluntad por los seres humanos. Quiero decir con esto que no hay economía posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay vida posible sin naturaleza. Y ante lo que estamos en el marco de esta crisis de la COVID-19 y en las otras crisis a las que me he referido es ante una situación en la que sin embargo nuestro sistema económico se ha construido no solamente de espalda sino en contraposición, es decir, a costa del deterioro de esa naturaleza de la que a la vez dependemos y de la que formamos parte. Y en segundo lugar decimos que la vida es radicalmente interdependiente, la vida humana, porque un ser humano en solitario es absolutamente inviable. Una persona desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere es completamente dependiente de los cuidados, de las atenciones que otras personas nos dan. Es decir, una criatura recién nacida no sobrevive sin cuidados. Hemos visto dolorosamente como precisamente las personas más mayores, las personas más viejas viven un momento también de extremada vulnerabilidad y necesitan una intensidad grande de cuidados que cuando no se producen colocamos su vida en riesgo. Las personas diversas funcionales, cualquier persona en un momento de enfermedad hemos podido también comprobar lo que sucede en una sociedad cuando muchas personas necesitan cuidados ante la enfermedad. Bueno, pues lo que sucede es que a lo largo de toda la vida quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. y han sido y son mujeres, somos mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables sino porque vivimos en sociedades patriarcales que asignan de forma no libre mayoritariamente a mujeres el cuidado de la vida y el cuidado de los cuerpos y fundamentalmente además en espacios invisibles a la economía como suele ser el espacio de los hogares. Luego hablaremos un poco de esta cuestión esencial del trabajo de cuidados. Por otro lado ¿qué desvela con crudeza digamos esta crisis del coronavirus? Y por eso decía yo al principio que puede suponer un pequeño minuto de lucidez un minuto de mirar la realidad cara a cara. Bueno pues desde mi punto de vista revela de forma clara la trampa civilizatoria en la que nuestra sociedad está sumida el hecho de haber creado y haber denominado desarrollo a un modelo de economía a una cultura y a una política que directamente está en guerra con la vida es decir a una forma de funcionar materialmente y de garantizar o de ordenar la vida en común que directamente le da la espalda que directamente destruye las propias bases materiales de codependencia y de interdependencia sobre la que se sostiene. Digamos que este modelo económico tiene una centralidad fundamental que es la del dinero vivimos en una economía que razona estrictamente en términos contables es decir que considera que tiene valor todo aquello que es susceptible de ser expresado en términos monetarios todo aquello que cuenta por ejemplo dentro del producto interior bruto todo aquello que cuenta o forma parte de las cuentas económicas del sistema y en esa consideración estricta desde el punto de vista del valor que solo razona a partir de lo monetario nos dejamos fuera precisamente todas las relaciones de codependencia e interdependencia ni la biodiversidad ni el ciclo del agua ni la fotosíntesis ni la capa de ozono ni el trabajo que por ejemplo toda esa cantidad enorme de gente que se denominan amas de casa y que son mayoritariamente mujeres realizan dentro de los hogares tienen valor económico no son expresadas en términos monetarios incluso una buena parte del trabajo vecinal del trabajo barrial del trabajo comunitario que hemos visto estos días y que están resolviendo las posibilidades de supervivencia cotidiana de las personas de muchas familias eso tampoco es considerado trabajo y tampoco es considerado economía queda fuera porque no está dentro del rango de lo que se es capaz de medir monetariamente esto supone un problema muy grande supone un problema muy grande a todos los niveles dentro de la economía porque se deja una parte importante de lo material que fuera es decir porque expulsa fuera del campo de estudio económico las relaciones de codependencia y una buena parte de las relaciones de interdependencia pero es también absolutamente dañino porque desde el punto de vista de la cultura genera una forma de ser una forma de ser sociedad digamos que se articula en torno fundamentalmente a la prioridad del dinero es decir desde mi punto de vista nuestro sistema económico actual el modelo capitalista en su dimensión globalizada en su dimensión mundializada del momento actual lo que hace es haber elevado el dinero casi a la categoría de sagrado lo sagrado dentro de la antropología no en términos religiosos sino antropológicos lo sagrado es aquello que tiene que ser cuidado por lo que hay que velar aquello que tiene que ser mantenido para que una sociedad se sostenga bueno pues nuestra sociedad considera globalmente y de forma mayoritaria por supuesto que más que necesitar agua más que necesitar vivienda más que necesitar alimentos sanos más que necesitar respirar un aire limpio o más que necesitar cuidados lo que las personas necesitamos es dinero es el dinero lo que se conforma como aquel aspecto sagrado que requiere toda la centralidad y si lo central es el dinero lo que terminamos es asimilando una especie de cultura del sacrificio una especie de lógica sacrificial que viene a defender de alguna manera aunque no sea de forma explícita que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca es decir merece la pena relajar o eliminar completamente pues legislaciones que protejan el agua o el territorio pues si la contrapartida es que la economía va a crecer merece la pena derogar reformas laborales y precarizar digamos las las leyes laborales si la contrapartida es que así vamos a flexibilizar la economía la economía va a crecer merece la pena introducir digamos o más bien eliminar derechos de participación como fue por ejemplo la ley Mordaza en donde se llegó a argumentar que una de sus causas era intentar evitar la pérdida de inversiones que se produce cuando un país en un país hay desórdenes o no hay seguridad para los inversores es decir todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca y yo creo que esto lo hemos podido ver con claridad estos días y ahora pondremos algunos ejemplos fijaos que el hecho de vivir bajo la lógica del sacrificio el hecho de sacrificarlo todo para que la economía crezca supone vivir peligrosamente supone aprender a vivir dentro de unas situaciones de riesgo que cuanto más van profundizando las crisis más intolerables son o más incertidumbre provocan sobre la vida de las personas un libro excelente yo estos días me acordé de él porque bueno me había hablado me habló de él hace tiempo un amigo en Italia con el que comparto muchísimas cosas y me acordé justamente de la conversación que tuve con él al principio de toda la cuestión del coronavirus el libro se llama Il Vesubio Universale y la autora del libro se llama María Pache Othieri en este libro se utiliza como metáfora del riesgo en una cosa parecida a lo que utilizó Ulrich Beck cuando hablaba de la sociedad del riesgo se utiliza como metáfora el Vesubio y su zona de alrededor el Vesubio es un volcán que está en activo es decir que periódicamente entra en erupción hace ya muchas décadas que entró en erupción provocando un gran daño y desde entonces no ha vuelto a erupcionar pero lo cierto es que a pesar de saber que es un volcán que está en activo y que en algún momento con toda seguridad entrará en erupción no se sabe muy bien cuándo pero entrará en erupción básicamente lo que se ha hecho ha sido acometer un proceso de urbanización brutal en toda la zona de alrededor del Vesubio de tal modo que la misma falda de Vesubio y las zonas de alrededor hoy día están plagadas de viviendas están plagadas de espacios donde viven personas con una densidad poblacional bastante importante en este libro María Pache Othieri lo que hace es echar unas cuentas mínimas de qué sucedería si de repente el Vesubio entrara en erupción y ella calcula que básicamente en la zona roja que estaría más afectada por la lava y que estaría más afectada por los gases tóxicos en este momento viven unas unas 775.000 personas ella echaba un cálculo digamos de cómo se podrían evacuar a esas personas de la zona roja y a otras que viven alrededor en una zona también peligrosa y calculaba que harían falta aproximadamente unos 300 autobuses haciendo 8.000 viajes de ida y vuelta o que harían falta unos 360.000 vehículos saliendo con la gente que vive allí lo cual conformaría un atasco calculaba ella de unos 1.400 kilómetros en una carretera circular el hecho es que las simulaciones que ya hace le abocan a entender que si se produjera una erupción severa del Vesubio que no está descartada y que sería imposible de poder contener por así decir en los primeros 15 minutos morirían un millón de personas lo paradójico es que a la vez que ella hace estas proyecciones hace un trabajo para la encuesta para valorar cuántas de las personas que viven allí en aquella zona se sienten o perciben se perciben en una situación de riesgo y lo que sale al hacer la encuesta es que solamente un 7% de las personas se perciben en una situación de riesgo algo parecido es lo que nos estaba sucediendo en el momento actual es decir el anuncio de las pandemias era un anuncio que se viene produciendo que viene señalando la comunidad científica y la organización mundial de la salud desde hace ya incluso por lo menos con intensidad un par de decenios pero sin embargo la lógica ha sido la de seguir profundizando todo lo que tiene que ver con el cambio climático ya son décadas de anuncio y sin embargo se sigue profundizando la situación es decir porque en el fondo hasta que no llega las personas no perciben o no tienen la sensación de que la vida está en riesgo cuando la vida está en riesgo lo que salen digamos son como reacciones diferentes y estos días hemos visto también paradojas que yo querría compartir ahora con vosotros y vosotras paradojas como que de repente pues Boris Johnson Donald Trump Jair Bolsonaro pero por ejemplo también representantes políticos del PNV en el País Vasco o representantes políticos y la clase digamos económica el poder económico en la zona de Bérgamo en Italia de repente bueno pues salen un poco haciendo planteamientos que defienden que es preciso no hacer nada ante la pandemia y sobre todo mantener la industria abierta es decir que no es posible frenar la economía y que es preferible digamos afrontar el tema de la pandemia de la mejor manera posible sin poner ningún tipo al freno económico por ejemplo era impresionante bueno las declaraciones de Boris Johnson los primeros días señalando que Reino Unido no iba a hacer absolutamente nada con la pandemia que era un proceso natural que se contagiase a quien se tenía que contagiar y que básicamente de lo que se trataba era de salvar la industria para que aquellos salvar perdón la economía para que aquellos que sobrevivieran se encontraran con un sistema económico funcionando y en marcha ¿no? En algunos estados de Estados Unidos hemos visto básicamente como algunos gobernadores pedían incluso y apelaban a las personas más mayores pidiéndoles que se sacrificasen o sea apelaban a la gente mayor diciendo tienen ustedes que sacrificarse con tal de que la economía siga en pie ¿no? Pues Bolsonaro ahora mismo en Brasil la situación es absolutamente terrorífica donde los muertos digamos de las favelas ni siquiera se están contabilizando y aún así el índice de contagio sube de una forma importante hasta tres personas han dimitido tres ministros de sanidad y direcciones de sanidad han venido dimitiendo por no poder afrontar o no querer afrontar en esas circunstancias el tema de la pandemia ¿no? Y en Bérgamo en el norte de Italia se producían algunos debates bien interesantes ¿no? Hay algún artículo por ejemplo en la revista Contexto ctxt.es de Alba Sidera que ha estado un poco haciendo la corresponsalía en Italia y eran algunos de los artículos son bien interesantes para debatir desde el punto de vista de pensar una economía alternativa y que valores tiene una economía alternativa ¿no? En algunos de estos de estos artículos por ejemplo aparece reflejado el debate que había entre el presidente de la patronal y la secretaria general del sindicato el presidente de la patronal argumentaba diciendo cada mes que está la industria cerrada se pierden 100.000 millones de euros la secretaria del sindicato la secretaria general del sindicato le respondía una señora ya mayor le respondía diciendo llevo 40 años siendo sindicalista y hasta ahora jamás en la vida he pedido que se cierre una fábrica lo que pasa es que ahora mismo lo que está en riesgo es la vida ¿no? A mí me parece significativo ¿no? ese debate que creo que es una buena muestra de la planta civiliza de la trampa civilizatoria que hay entre el presidente de la patronal diciendo que la pérdida de 100.000 millones de euros no es buena para nadie es decir que a nadie le va bien ni a pobres ni a ricos que las fábricas cierren y la secretaria general del sindicato planteando que aunque nunca había defendido que se cerrara una fábrica ahora lo que estaba en riesgo es la vida más paradojas que se producen en este momento es lo que lo que ha pasado también dentro de nuestro país que yo creo que da bastante que pensar ¿no? Por un lado teníamos la normalidad antes del coronavirus que era un poco la que describíamos al principio de esta intervención y por otro lado teníamos lo que ha sucedido en el periodo de excepcionalidad es decir lo que ha pasado cuando la crisis del coronavirus ha llegado ¿no? ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno pues en el plano biofísico nos encontramos con una paradoja que a mí al menos me resulta como ecologista tremendamente dolorosa ¿no? Nos encontramos con que los indicadores de polución han disminuido de una forma absolutamente brutal ¿no? no solamente aquí en todos los países europeos en China digamos el frenazo económico y la disminución de la movilidad han hecho caer de una forma tremenda los indicadores de calidad vamos los indicadores que denotaban la mala calidad del aire es decir la calidad del aire ha mejorado notablemente y de forma rápida ¿no? Por otro lado han disminuido también las emisiones de gases de efecto invernadero a ver han disminuido coyunturalmente quiero decir esa disminución puntual no significa que se aligere el problema del cambio climático pero sí demuestra que tal y como veníamos señalando las emisiones de gases de efecto invernadero son inherentes o están correlacionadas directamente con el crecimiento del modelo económico que tenemos ahora cuando la economía frena frena el consumo de petróleo y frena también las emisiones de gases de efecto invernadero y aquí a mí al menos se me generan sentimientos totalmente contradictorios ¿no? yo si alguien me hubiera dicho que me iba a dar rabia ver un informe sobre calidad del aire en nuestro país en el que los indicadores de calidad del aire hubieran mejorado notablemente no me hubiera creído nunca pero da rabia da rabia en primer lugar porque lo que ha generado esa mejora en la calidad del aire no es una política pública que cuida a la gente y a su salud sino es una catástrofe es una catástrofe inducida es decir no una catástrofe inesperada como decía antes pero y es una catástrofe que vamos que está haciendo sufrir muchísimo a mucha gente es decir que está haciendo a mucha gente pasarlo absolutamente mal ¿no? y me da rabia también porque bueno de los pocos informes que están sacando científicos que están saliendo alrededor del del coronavirus que está plagado como no puede ser de otra manera de montones de incertidumbres ante una enfermedad nueva que aparece pero lo que sí han empezado a aparecer tanto en China como en el norte de Italia como algunos informes que han salido de la Universidad de Harvard es la correlación que existe entre la mayor mortalidad e incidencia del virus y el haber vivido en lugares sometidos a una fuerte contaminación es decir lo que están aflorando los estudios científicos es que en aquellos lugares donde las personas han vivido 10, 15 años respirando aire contaminado la incidencia la expansión y la mortalidad del virus es muchísimo mayor y a mí eso me da rabia es decir me da mucha rabia y me me enfada y me parece criminal que sabiendo como se sabe y teniendo evidencia científica de que la calidad del aire afecta de forma directa a la salud cardiorrespiratoria que afecta y está correlacionada con el crecimiento de los ictus o que incide agresivamente digamos sobre cuerpos de las personas que tienen diabetes no solamente es que se fuerte esa enfermedad no solamente es que se generen las condiciones para que esa enfermedad se produzca sino que además nos encontramos en una situación en la que llega un virus y son precisamente todas esas personas previamente debilitadas sé que suena duro lo que voy a decir pero conscientemente debilitadas por estas políticas públicas que no tienden a la calidad del aire porque se sabe y la comunidad científica lleva tiempo planteando y las autoridades sanitarias que esto genera daños pues que no se haya hecho nada me parece absolutamente lamentable decía en el terreno biofísico pero ¿qué pasa en el terreno social? pues que justamente en este periodo de excepcionalidad si miramos apenas lo que ha sucedido en apenas dos meses pues lo que ha sucedido es que nuestro gobierno ha prohibido cortar la luz a la gente que no la puede pagar o cortar el agua ha prohibido los desahucios nuestro gobierno ha señalado o ha dado una serie de ayudas a las pymes a las personas que son autónomas se ha prohibido el despido y se ha canalizado el despido a través de digamos las dificultades para las empresas a través de los ERTE de forma más reciente se ha aprobado un ingreso mínimo vital las trabajadoras domésticas que no tenían derecho a ningún tipo de prestación se ha aprobado una prestación por desempleo quiero decir que en apenas dos meses se han aprobado cosas que parecían inimaginables o que parecían imposibles o estratosféricas en apenas cinco meses antes hacia atrás cosas que han venido siendo reclamadas por los movimientos sociales por las entidades que trabajaban con personas precarias y sin embargo ahora mismo se aprueban y aquí viene la paradoja ahora decimos vueltas a la normalidad nueva normalidad y la paradoja es que veníamos de una normalidad que destruye la naturaleza y precariza la vida de las personas parece que es una situación de excepcionalidad la única situación en la que parece que se puede respirar con cierta tranquilidad sin enfermar y que aunque sea con carácter insuficiente se aprueban algún tipo de medidas sociales para atender a las personas y entonces ya nos hacemos un lío ¿qué es entonces lo normal? lo normal es la precariedad lo normal es la lógica del sacrificio lo normal es que la vida de las personas y el territorio valga solo en la medida en que generen valor añadido ¿por qué llamamos a un periodo en el que la naturaleza que nos sostiene se recupera y en el que básicamente se aprueban unas poquitas medidas sociales pero que van en buena línea lo llamamos excepcionalidad ¿a qué se refiere la mayor parte de la gente cuando hablamos de nueva normalidad? ¿a qué se refiere el poder económico cuando se habla de recuperar una nueva normalidad? y ahí tenemos todo un campo difuso todo un campo de incertidumbres que desde mi punto de vista conviene disputar y conviene disputar entrando en la segunda en el segundo significado que tiene la palabra emergencia hemos hablado del primero que era un acontecimiento inesperado que genera riesgos y ante el que hay que acometer acciones urgentes y el segundo apela digamos a aquello que emerge una emergencia es también lo que surge aquello que no estaba y que de repente a partir de una determinada confluencia de circunstancias emerge dentro de cualquier sociedad o dentro de cualquier sistema vivo y nos preguntamos entonces qué es lo que ha emergido durante estos días de coronavirus ha emergido yo creo que con una fuerza considerable el miedo el miedo ha sido un sufrimiento ha sido una sensación ha sido un sentimiento que ha crecido con mucha fuerza y que creo que conviene nombrarlo y que requiere indagar un poco sobre él el miedo es una reacción absolutamente humana a las situaciones de incertidumbre el miedo ha permitido digamos que en momentos como decía de incertidumbre los seres humanos nos hayamos podido organizar para revertir aquello que generaba incertidumbre el miedo puede tener reacciones completamente diferentes y estamos viendo o yo veo al menos polarizando quizás un poco más de la cuenta o simplificando más de la cuenta al menos dos reacciones digamos al miedo normal al miedo natural que estamos sintiendo en estos días hay una reacción que tiene que ver con el odio que tiene que ver con el bulo que tiene que ver con las fake que tiene que ver con las mentiras que tiene que ver con la generación de desconfianza con relaciones misóginas xenófobas excluyentes es un miedo que está canalizado es un miedo que está dirigido en estos días en los que se aprueban determinadas medidas muchas de estas medidas sociales desde luego no le vienen nada bien a algunos sectores del poder económico de este país y la reacción inmediata es la de generar un clima extremadamente violento un clima en el que desde apelar a los golpes de estado en el que desde apelar o culpabilizar por ejemplo a una manifestación en Madrid como la del 8 de marzo en un fin de semana en el que hubo pues la liga de fútbol se jugaron sus partidos se metieron gente en el mismo en los estadios de fútbol en los que las personas siguieron yendo a la universidad en las que seguíamos hacinados en los medios de transporte pero es solamente una determinada manifestación la que se sitúa como foco es decir porque en el fondo lo que hay es enfocar directamente un discurso de odio un discurso de señalamiento que tiene como finalidad ni siquiera creo yo que sea el propio movimiento feminista sino en este caso digamos unas medidas concretas que se están tomando por parte de un determinado gobierno que están suponiendo una afectación clara a los intereses de algunos sectores que no quieren que sus intereses se vean afectados y por tanto nos vemos de repente con situaciones en donde en los medios de comunicación en las redes sociales se practica un negacionismo deliberado de la ciencia es decir se persigue se insulta o se trata de aplicar las lógicas por ejemplo que antes se aplicaron en Brasil de utilizar la la judicatura y de utilizar digamos el sistema judicial para plantear denuncias que luego veremos a ver qué recorrido puedan tener o no contra personas en mi opinión sin mucho fundamento incluso cuando es necesario falsificar datos o hacer informes que no hay por dónde cogerlos incluso plantearlos así esa es una reacción al odio y es una reacción que conviene no despreciar conviene no despreciar porque si bien es verdad que quienes la instigan son seguramente élites muchas personas que se sienten solas muchas personas que sienten incertidumbre y muchas personas que sienten miedo pueden llegar a tener cierto consuelo o les puede generar cierta tranquilidad encontrar un enemigo que sirva como chivo expliatorio o como explicación de qué es lo que está pasando porque las personas tenemos muy mala relación en general con la incertidumbre nos hemos acostumbrado a un mundo en donde todo aparentemente son certezas a pesar de que nuestra vida nuestra sociedad nuestra ecología está basada en sistemas en los que la certeza la certeza última no existe pero luego ante ese miedo ha surgido también otro movimiento otro digamos otra reacción desde mi punto de vista mayoritaria con respecto a la anterior que he nombrado que yo creo que o al menos a mí me parece absolutamente importante frente a este miedo estamos viviendo también una absoluta explosión de la solidaridad una absoluta explosión y rearme comunitario un momento en el que muchísimas personas han dado un paso adelante ya con su obra con sus acciones con su actitud están saliendo adelante a decir que quieren hacerse cargo de otros y otras que en un momento tan difícil donde precisamente nos hayan ordenado y pedido el confinamiento donde digamos que la distancia física ha sido un imperativo para poder protegerlos a mí me parece impresionante que sea justamente en ese momento de confinamiento cuando de repente un montón de personas ha empezado a utilizar sus ventanas y sus balcones para expresar su apoyo a los servicios públicos y sociocomunitarios para saber quién vive arriba quién vive abajo si la viejita del pasillo del frente tiene o no tiene recursos si puede ir o no a hacer la compra donde nos hemos empezado a preocupar si los niños y las niñas que están confinados en casa tienen tablet o tienen un ordenador para poder seguir la enseñanza virtual donde nos preocupamos de quién puede comer y quién no puede comer digamos que la explosión de redes que se han configurado en los barrios y municipios de todas partes estos días es verdaderamente impresionante y si bien es doloroso y se te clava dentro y muestra la fragilidad de este modelo ver las colas en los lugares donde se reparten alimentos en barrios periféricos por ejemplo de la ciudad de Madrid en los barrios más humildes también es tremendo ver como alrededor de pequeños núcleos previos que existían como pueden ser las redes vecinales las asociaciones de padres y madres de alumnado de coles los clubes deportivos las parroquias de repente un montón de personas se articulan un montón de personas llegan un montón de personas dicen que quieren hacer algo y tenemos a miles de personas voluntarias que en este momento están colaborando cuando no supliendo aquello que las administraciones públicas no están haciendo son personas que bueno que están poniendo tiempo y recursos en común porque básicamente entienden que de estas situaciones solamente se puede salir sin dejar gente atrás sin darnos mucha gente atrás son dos miradas digamos que pugnan entre sí Santiago Albarrico en una entrevista que le hacían yo creo que lo manifestaba de una forma muy interesante decía que se estaba produciendo una pugna entre los balcones linchadores y los balcones solidarios y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque que la nueva normalidad o lo que venga después se decante hacia una sociedad digamos mucho más dura que la que llamábamos normal antes en la que se salga pues con acciones o programas de austericidio similares a los de 2008 pero con una con mucho menos colchón social e institucional previo lo que diferencia ir a una sociedad más violenta y más desigual o tratar de empezar a caminar hacia un modelo digamos que no deje gente atrás insisto que ponga en el centro la vida y poner en el centro la vida no es una formulación mística es garantizar las condiciones materiales de vida dignas para todas las personas la diferencia que hay creo que tiene mucho que ver con cómo se salga esta pugna entre los balcones solidarios y los balcones linchadores otra cosa que ha emergido otro elemento importante que ha emergido durante esta pandemia es una enorme valorización de los servicios públicos y sociocomunitarios es decir en unos años en los que parecía que las privatizaciones habían ido ganando la partida y de hecho habían desmantelado una buena parte de los servicios públicos yo creo que ha habido un momento de reconocimiento absoluto de lo importante que es en una sociedad el hecho de que las personas puedan ir al médico independientemente de cuando tengan y puedan ir al médico independientemente del lugar del que vengan y de si tienen o no tienen papeles el hecho de que existan servicios públicos universales gratuitos a los que pueden acceder todas las personas sea cual sea su condición es una cuestión digamos de solidaridad pública es una cuestión que mantenemos entre todos y yo creo que entre todos y todas y yo creo que esto es una cosa que en estos días hemos podido ver no solamente los servicios sanitarios que ha sido digamos como la mirada más clara o la primera mirada sino también un sistema educativo o incluso los funcionarios y funcionarias que han estado de una forma como oculta tramitando ERTE tramitando ayudas contra reloj bueno pues por la premura con la que se han venido haciendo casi todas las cosas otro elemento también a mí importante que ha emergido durante estos días es la visibilidad de aquellos trabajos que hemos denominado esenciales aquellos trabajos que no se podían dejar de hacer y yo creo que se ha podido ver con bastante claridad como muchos de estos trabajos son trabajos que realizan mayoritariamente mujeres que están cuando son trabajos pagados muy mal pagados que tienen unos niveles de protección por la legislación laboral ínfimos que son trabajos precarios y que eran trabajos básicamente despreciados por muchísima gente esos trabajos de cuidadoras de personas que acuden a la atención domiciliaria de limpiadoras auxiliares dentro de los centros de salud de cajeras en supermercados o en tiendas de proximidad incluso también carretilleros y carretilleras y transportista en este caso una profesión absolutamente masculinizada han aparecido digamos como aquello que no se podía dejar de hacer y supongo que que si lo reaccionamos en el fondo podría suponer una especie de cura de humildad también para pues para determinados sectores que parece que son los trabajos mejor valorados los más imprescindibles del mundo que se cae el mundo si no se hacen bueno pues la economía se frena y básicamente la gente no se muere por eso se come se muere si no come se muere si no se la cuida se muere si no tiene un respirador se muere si nadie puede ir a su casa atenderla si está en condiciones de vulnerabilidad yo creo que este es un tema también importante en esta invisibilidad sin embargo yo creo que no ha florado con suficientemente fuerza la aportación de las amas de casa quiero decir que el grueso del trabajo de afrontar el coronavirus se ha sufrido dentro de las casas es decir se ha sufrido dentro de cada hogar donde ha habido que atender a los niños y a las niñas que no podían ir al cole y que requerían apoyo para el cole ha habido que seguir estando pendiente de quien estaba en casa se ha atendido a la mayor parte de los enfermos aquellos que no necesitaban hospitalización y donde ha habido que estar también pendiente por ejemplo de padres o madres que vivían dentro de o sea que viven solas y que hay que atender ahí se ha vivido también digamos la angustia dentro de dentro de las casas y en general en el conjunto de la sociedad se ha vivido la angustia de duelos que no se han podido hacer muchas personas hemos perdido gente querida sin poder pedirlas sin poder ir a verla sin poderla acompañar en sus últimos momentos sin ni siquiera poder acudir a un velatorio o un cementerio es decir hacer ninguno de los rituales que nos permiten de una forma sana de una forma social y compartida asumir que hay personas que se nos han ido esa es una circunstancia tremendamente dolorosa que se ha vivido también estos días hemos visto también y ha emergido yo creo que con mayor conciencia digamos la desatención o el abandono digamos en los que viven sus últimos años una buena parte de nuestras personas mayores hemos visto como las residencias de mayores probablemente no son a pesar de que muchas de las personas que trabajan en ellas han hecho un trabajo ímprobo para intentar con unos medios ínfimos y en residencias convertidas en un negocio del cual la materia prima son las personas viejas y sus familiares han vivido hemos vivido como José nos han ido los viejitos a veces incluso con órdenes de que no se les trasladara a los hospitales porque no había huecos para ello yo creo que una sociedad que honra la vida una sociedad que valora la vida no puede ser una sociedad que abandone a sus personas mayores como hemos vivido en estos días es impresionante que justamente muchas de las personas de 90 90 y tantos años que se nos han muerto hasta un 8% leía esta mañana de las personas que estaban en residencias mayores se estima que han muerto es impresionante que muchas de ellas hayan sido las que vivieron una guerra civil las que trabajaron como mulas después y levantaron un país que había quedado arrasado una España completamente rota como muchas de ellas han nacido en pueblos donde no había luz donde no había agua han llegado a vivir en la época de internet y han hecho todo ese tránsito todo ese paso digamos al progreso podríamos decir sin volverse locos es decir eran la generación que probablemente ha vivido de una forma mucho más sana el progreso y yo creo que se nos van personas se nos van afectos y se nos va también la memoria digamos de cómo poder aprender a vivir razonablemente en una sociedad que no lo destruya absolutamente todo y que se pueda seguir manteniendo bueno en este en este marco yo creo que este marco nos ofrece algunas pistas para poder repensar eso que algunos llaman una nueva normalidad y que yo creo que va a ser efectivamente el mundo en el que nos va a tocar vivir vamos a vivir un mundo en el que probablemente vengan más pandemias con olas de frío y olas de calor con sequías vamos a vivir un mundo en el que la economía ya no va a poder volver a funcionar como funcionaba por falta de de minerales y energía y en ese marco vamos a tener que reinventar muchas cosas vamos a tener que reinventar y desde mi punto de vista si no lo queremos hacer desde la lógica del linchamiento desde la lógica de la exclusión desde una lógica que permite blindar privilegios de alguno y expulsar deliberadamente mucha gente de la vida digamos que debiéramos aprender a reconstruir la vida bajo tres principios creo yo el principio de ello sería un principio de suficiencia es decir es importante aprender a vivir con lo suficiente y aprender a vivir con lo suficiente significa que habrá personas que necesiten más de lo que consumen ahora porque ahora mismo no tienen garantizadas sus condiciones de vida mínimas y habrá otras personas que podamos vivir con bastante menos con bastante menos de lo material y no me estoy refiriendo al 1% ese del que hablamos siempre hablamos que dentro del 99% restante hay muchas personas que podemos vivir con menos energía con menos materiales y quizás para esas personas no me refiero para las empobrecidas no me refiero para las que viven en condiciones precarias sino para quienes no lo estamos probablemente los días de confinamiento nos han permitido ver que la vida también es posible con unos niveles de consumo mucho menores el segundo elemento tiene que ver con una cultura o el principio del reparto en un mundo con los límites físicos completamente superados la única forma de poder avanzar a una sociedad justa que no deje personas atrás es apuntarnos o apuntar en la redistribución de la riqueza más que nunca luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza y por eso todas las cuestiones que tienen que ver con el reparto de riqueza la fiscalidad el acceso a rentas básicas me parece que son cosas absolutamente cruciales para garantizar digamos ese suelo mínimo de necesidades a todo el mundo junto con el reparto de la riqueza hay otro reparto que es el de las obligaciones las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie digamos que para vivir hace falta recibir cuidados nadie puede vivir sin ellos y nadie debiera poder vivir sin devolverlo recíprocamente al conjunto social no me refiero a que te toque cuidar a una persona en concreto sino devolverla a ser conjunto social por tanto hay que también repartir las obligaciones que comporta el hecho de tener cuerpo y de ser especie y el último de los principios sería un principio basado en la cultura del cuidado y de la solidad y en lo común una cultura del cuidado y en el establecimiento de lo común como un principio político es decir cuando hablo de cuidado no me estoy refiriendo a nada místico que sea intangible aunque el cuidado también tiene mucho de intangible tiene mucho que ver con los afectos y no todo es material en el cuidado pero me estoy refiriendo a una radical consciencia de vulnerabilidad de sentirnos dependientes de otras personas y de sabernos digamos absolutamente conectados para poder salir adelante con normalidad muchas veces incluso puede haber personas que no se sientan afectadas todavía por esta crisis es muy probable que si las cosas siguen como están y no podemos cambiarlas seamos muchas las personas que nos vayamos incorporando poco a poco a esa línea de marginalidad si es que dejamos que aquellos que tienen privilegios los blinden se apoderen prácticamente de todo y vayan expulsando expulsando del campo de los derechos cada vez a más personas por tanto desde mi punto de vista la radical consciencia de la interdependencia y del cuidado como principio político y la idea de articular la vida en torno a lo común es decir en torno a lo que tenemos que compartir la tierra el aire el agua los cuidados los servicios públicos me parece completamente crucial quiero terminar planteando que en este marco lo que se ha venido trabajando ya desde hace muchísimo tiempo en torno a la economía social y solidaria responde desde mi punto de vista de forma clara a este tipo de principios a ver sin edulcorar o sin entrar en mistificaciones las entidades de la economía social y solidaria nos desenvolvemos dentro del marco en el que estamos y estamos cruzadas por montones de contradicciones que tienen que ver con cómo nos presentamos a proyectos con cómo trabajamos en ocasiones auto explotándonos con montones de contradicciones que nos cruzan pero lo que sí es evidente es que desde las cooperativas de consumo hasta las cooperativas de vivienda desde las cooperativas de servicios financieros desde las cooperativas de trabajo de trabajo las cooperativas de trabajo básicamente las empresas de trabajo asociado desde en todos esos espacios donde la economía solidaria social y solidaria se aglutina lo que llevamos un montón de tiempo es intentando encontrar opciones que precisamente se articulen en torno a estos tres ejes la suficiencia el reparto y el trabajo en común y si bien es verdad que seguimos siendo entidades pequeñas que proporcionalmente con respecto a lo que es el conjunto de la sociedad no somos en absoluto mayoritarias también es verdad que hemos sabido ir encontrando un hueco y que en ese hueco que vamos encontrando nos vamos sintiendo más seguras entre otras cosas porque sabemos unas y otras que estamos ahí yo creo que es un camino que ya hemos emprendido hace tiempo que merece la pena explorar que merece mucho mucho la pena explorar y bueno termino simplemente planteando que más a nivel de testimonio personal yo hace ya mucho tiempo que no no voy a decir que no sienta miedo porque a veces siento miedo pero hace muchísimo muchísimo tiempo que no vivo ni esta angustia ni las situaciones que estamos viviendo sintiéndome sola yo nunca me siento sola nunca me siento sola y creo que a partir de ese sentimiento de estar con otros y otras es donde donde encuentro y lo planteo así en primera persona porque bueno os lo cuento como sentimiento muy personal y muy reflexionando estos días muy reflexionado estos días bueno pues que cuando veo que las cosas se ponen mal siento la enorme seguridad de saber que voy caminando en lo cotidiano y en el planteamiento político acompañada de personas de iniciativas y de comunidades con las que puedo contar y con la que estoy deseando además que cuenten conmigo y creo que eso es un es un elemento que permite generar desde luego vidas mucho más resilientes y no caer en el desaliento sino todo lo contrario en la fuerza y en las ganas de que esa nueva normalidad por utilizar la palabra que tanto se está utilizando estos días sea un proceso que merezca la pena recorrer un proceso lleno de sentido vital en donde vayamos pues recogiendo todas esas vidas todas bueno pues todas esas experiencias que en el momento actual pues nuestros sistemas dominantes se están dejando caer y están abandonando y por tanto bueno pues quiero terminar invitándose y seguir invitándome a mí misma a explorar estos espacios de economía social y solidaria a explorar estas miradas alternativas que creo sinceramente que son de las únicas que nos pueden ayudar a bueno pues a dar los pasos que tenemos que dar y a no caer en ese en ese mundo mucho más tenebroso digamos de la exclusión y de la de la violencia y bueno yo aquí lo dejo y muchísimas gracias y estoy estaré ahora encantada de que podamos compartir todo lo que queráis muchas gracias a varias preguntas si quieren lo que podemos hacer es te leo un poco lo que fueron escribiendo y contestar todas juntas ¿me parece? vale estupendo una primera vuelta Ana dicha y hecho comienza se ven muchísimas publicaciones por las redes que se alegran por esta crisis porque es así la tierra ha tenido un respiro que responsabiliza la raza humana del declive que está sufriendo nuestra tierra pero a mí como a ti me da rabia no nos hacía falta tantísimo sufrimiento para saber que necesitábamos cambiar solo escuchar la ciencia realmente no creo que seamos la mayoría de las personas las responsables de esta crisis son grandes corporaciones y la falta política ecológica en los países ¿estás de acuerdo? junto de esa también otra muchas personas piensan vale consumo menos pero ejemplo comprando menos ropa pero entonces ¿cómo se pagan los sueldos de todas las personas en plantilla? ahora sí todas y todos bajamos el consumo ¿a estas personas qué les contestaría? ¿y qué hacemos con el auge del odio? ¿qué espacio le damos? debe haber respuestas y si las hay ¿cómo debe ser la respuesta desde el movimiento ecofeminista? si quieres arrancamos con esas y luego sí Polín preguntazas a ver con respecto a la primera pues sí o sea yo creo que además al principio de la crisis que a mí tampoco me gustaba mucho había algunos análisis un poco simples de simples o facilones un poco con el tema de de cómo de repente la naturaleza se recuperaba una visión un poco idealizada digamos de la de la cuarentena y de lo que estaba suponiendo que yo creo que se dejaba por detrás el dolor de muchas personas así que vamos coincido contigo ¿no? y con respecto a las responsabilidades por supuesto que las grandes empresas por supuesto que las empresas transnacionales por supuesto que algunas personas que gobiernan y que toman decisiones injustas a sabiendas de que lo son o que nos toman el pelo diciendo que la contaminación no produce ningún tipo de daño a sabiendas de que lo es tienen una enorme responsabilidad ahora bien yo creo que en ese mundo de responsabilidades las responsabilidades son asimétricas es decir todos y todas tenemos responsabilidades aunque son profundamente asimétricas y cuando me refiero a todos y todas tenemos responsabilidades me refiero bueno pues a también sociedades en algunos casos sociedades adultas pero a su vez tremendamente infantilizadas que no quieren mirar la realidad cara a cara que vienen delante las noticias los informes todo lo que se ha puesto por delante que nadie puede decir que en este momento no haya oído nunca hablar de ello y miran hacia otro lado personas que saben perfectamente bueno pues a dónde llevan los modelos de consumo exacerbados y no no quieren o no o miran hacia otro lado cuando hay que hacer cambios en el planteamiento de los estilos de vida personas digamos individualizadas que no quieren o no participan en ninguna o no ponen en marcha otra nueva si es que las que hay no les gustan iniciativas de corte comunitario para intentar darle la vuelta a las cosas lo que quiero decir es que coincido contigo en señalar dónde están las principales responsabilidades pero creo que hay también elementos de asimetría porque si situamos la responsabilidad solamente en las grandes multinacionales solamente en las grandes empresas ¿qué pasa con eso? que no podemos hacer nada no podemos hacer nada para forzar cambios en los estilos de consumo no podemos hacer nada para darle la vuelta a legislaciones injustas la historia nos demuestra que sí la historia nos demuestra que los seres humanos hemos sido capaces de articularnos para cambiar cosas y cambiar cosas profundamente y de arriba abajo y en ese sentido es en el que señalo que aunque el sistema de responsabilidades es profunda y radicalmente asimétrico hay un elemento también en el que todas las personas nos podemos responsabilizar y no desde el sentido de la culpa yo soy muy poco aficionada a la culpa todos tenemos culpa sino más bien en el sentido de la agencia es decir si todas las personas somos agentes de cambio si todas las personas podemos hacer cosas si todas las personas podemos contribuir a los cambios es que todas las personas por tanto nos podemos responsabilizar ante esos cambios y a mí eso me parece que es importante en segundo lugar la idea de que cuando se consume menos bueno pues dejan de funcionar determinados determinadas economías y demás esta es la gran trampa que tiene nuestro modelo económico que ha ido creciendo 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 creando un mar de necesidades y creando además muchos negocios y muchos puestos de trabajo lo voy a decir de una forma un poco provocadora pero creo que es así ha ido creando muchos puestos de trabajo a lo largo del tiempo que son indeseables sí que son muy deseables las personas que los ocupan obviamente pero lo que quiero decir es que lo que hemos llamado progreso lo que hemos llamado desarrollo digamos el crecimiento económico ha ido en muchos casos acompañando la proliferación de algunos ámbitos de negocio que en este momento ya no se pueden sostener ahora voy a tratar de poner algún ejemplo y por el camino se han ido deteriorando muchísimos otros empleos muchos otros ámbitos de trabajo que sin embargo eran necesarios por ejemplo la cultura de la fabricación de objetos de usar y tirar se llevó por delante pues miles decenas de miles de empleos de personas que se dedicaban a arreglar cosas a reparar cosas todos los oficios ligados a la reparación al arreglo al hacer durar al reciclaje que eran muchísimos hace décadas directamente desaparecieron pues con la llegada de una industria que apostaba mucho más pues por las cosas que duran poco o por lo que tiene que ver con el es decir unos puestos de trabajo sustituyeron a otros pero fijaos por ejemplo estos días que estamos en la prensa con el tema del cierre de las plantas de Nissan el año 2019 comenzó en enero con el anuncio del cierre sin coronavirus del cierre de las plantas de la mayor parte de las plantas de General Motors y de Ford en Estados Unidos es decir Donald Trump había prometido blindar la industria dentro de las fronteras y sin embargo las fábricas de coches las grandes fábricas de coches anunciaban que cerraban bastante de las plantas y que dejaban en la calle a decenas de miles de trabajadores aquí ahora le toca el lugar a Nissan pero lo que está claro y está vaticinado desde hace tiempo es que detrás de Nissan vendrán el resto de las marcas también Renault ha anunciado que cierra algunas de sus plantas en este caso en Francia esto ahora se anuncia en tiempos de coronavirus no es el frenazo de un mes de dos meses del coronavirus el que cierra las plantas lo que cierra en las plantas es que estamos ante un sector herido de muerte un sector herido de muerte por el pico del petróleo un sector herido de muerte por la cuestión de los minerales un sector que no se va a poder mantener que desde hace ya años desde hace ya décadas se proyectaba que no se iba a poder mantener pero se ha tirado de la espiral hacia adelante ¿no? claro ante esas circunstancias ¿qué es lo que podemos hacer? en primer lugar necesitamos la reconversión del metabolismo económico actual a un metabolismo económico digamos que se pueda mantener con lo que realmente existe no soñando que van a salir minerales o energías de lugares en donde no existen ¿no? y en ese metabolismo económico habrá que apostar por aquellos sectores digamos que producen bienes y servicios que van a favor de la vida y que además se pueden sostener en algo que pueda ser regenerable ¿no? hablamos de la producción de alimentos en torno a la agroecología de la relocalización de la producción de alimentos de los circuitos cortos de comercialización estamos hablando por ejemplo del trabajo de cuidados de un trabajo de cuidados obviamente bien protegido y bien pagado es una fuente de trabajo importante estamos hablando de un transporte diferente no sobre el coche individualizado sino sobre el transporte público y colectivo que también requiere puestos de trabajo estamos hablando de la reconversión del sector de la construcción en torno a la rehabilitación bioclimática y energética es decir estamos hablando de un cambio de metabolismo económico aún así aún así ese cambio de metabolismo económico se va a caracterizar por el decrecimiento de la esfera material de la economía es decir nuestra economía no va a crecer en términos de producto interior bruto produciendo bienes de trabajo como creció en los años en los 30 años gloriosos es decir hasta los años 80 no va a crecer de esa manera nunca más y no va a crecer nunca más precisamente porque hemos topado con los límites físicos del planeta porque no hay materiales sin energía que lo puedan garantizar por tanto esa reconversión del metabolismo económico tiene que ir acompañado de una serie de medidas como puedan ser por ejemplo la de la renta básica universal que permitan garantizar la satisfacción de las necesidades humanas desvinculada digamos del hecho de tener empleo porque la lógica del crecimiento del empleo como se produjo en esos 30 gloriosos no se va a producir de hecho ya no se lleva produciendo desde hace tiempo y lo que tenemos es un reparto encubierto del empleo que viene por condiciones de precariedad con trabajos flexibles con trabajos parciales con trabajos temporales digamos que generan un nivel de precariedad absolutamente grande es decir necesitamos todo ese reacomodo y eso implica mirar cara a cara la realidad los puestos de trabajo con vistas a la generación que haya que mantener con vistas a la generación de un consumo cada vez mayor ni son deseables desde el punto de vista digamos de la crisis que afrontamos ni se van a poder mantener cuanto más tardemos en afrontar de forma intencional y planificada esas transiciones nos irán llegando como ahora llega lo de Nissan con la empresa cerrada intentando mantenerla abierta como se pueda y se nos irán cayendo así las actividades una detrás de otra la única posibilidad es anticiparnos mirarlas anticipadamente y tratar de acometer un proceso de reconversión que tiene mucho de autoorganización como la de la economía social y solidaria pero tiene mucho también de planificación y para eso las instituciones son absolutamente importantes y qué hacemos con el auge del discurso del odio bueno yo estos días la verdad no puedo contestar yo creo que es imposible o yo al menos no soy capaz de contestar con una certeza yo tengo claro que las manifestaciones que hubo en la calle por ejemplo en la ciudad de Madrid y en algunos barrios deben de ser contestadas deben de ser contestadas en mi opinión como se están contestando no desde el punto de vista de la confrontación digamos directa o violenta con las personas que se manifiestan y que acorrean señales de tráfico con palos de golf sino básicamente desde mucho de lo que se está haciendo el apoyo a los servicios públicos las redes de autoorganización la formulación explícita de querer una sociedad aunque sube un poco moña que se quiera de querer una sociedad donde digamos donde la normalidad sea una normalidad de amor en una sociedad en donde el dinero es la normalidad el amor se torna en algo excepcional el amor la solidaridad el cuidado mutuo se convierte en algo excepcional digamos que en ese sentido sí que me parece que claramente hay que contestarlo a mí por ejemplo me ha gustado mucho la campaña de quiero un corazón contento o la de all you need is love es decir me parecía que son campañas que articulan gente que no digo que sirvan en sí mismas como campañas mediáticas que son para frenar las cuestiones estructurales pero me parecen importantes y desde un punto de vista ecofeminista yo creo que la mayor vacuna para esas explosiones del odio es precisamente el tratar de regenerar al máximo posible las estrategias comunitarias yo creo que ahora y en los próximos años el estimular al máximo posible la comunidad en la dimensión barrial en los municipios en los pueblos el articular redes en donde las personas puedan garantizar las condiciones de vida apoyadas unas con otras es clave es decir si la gente que tiene hambre que tiene miedo que no puede o sea que tiene miedo a perderlo todo encuentra su espacio de salida o su espacio para para volcar toda esa frustración en los en las redes de odio estamos perdidos ¿no? por tanto tenemos que generar otras que se dan unas redes de acompañamiento unas redes de apoyo mutuo que permitan de alguna manera escaparnos de esa digamos de esa amenaza ¿no? seguimos con algunas más ¿te parece? sí claro ¿y si el sacrificio es para que se cambie el sistema? otra ¿cómo podemos contar todo esto y hacerlo atractivo al resto? un poco de las redes ¿no? a veces cuesta y te tratan como la pesada de turno ¿crees que esta crisis se va a desarticular la globalización? volveremos al proteccionismo comúnmente se incentiva el consumo para dinamizar la economía a corto plazo bajo el punto de la economía social solidaria ¿cuál sería la directriz para la reactivación económica? y otra más ¿la globalización económica sería el principal enemigo de la economía comunitaria y social? ¿deberíamos proteger lo nuestro y por ejemplo poner más barreras de la importación? ¿hacemos estas incentivas? sí espera que estaba tomando nota bueno o sea si el sacrificio o sea si la idea del sacrificio fuera para generar otra cosa alternativa yo creo que la idea va por ahí y a mí no me vamos yo no lo vivo como un sacrificio ¿no? en el sentido de de aquello que que haces desaparecer al servicio de un de un bien común sino que al servicio de un bien mayor o de una causa mayor sino que yo creo que es que justamente el centrar el conjunto de la acción en el mantenimiento de las vidas cotidianas es decir en el mantenimiento de la reproducción cotidiana y generacional de la vida es clave ¿no? o sea desde mi punto de vista si empezamos a pensar o si mandamos la cabeza a pensar en cómo reactivar la demanda cometemos un error la pregunta central en este momento para reactivar la economía es cómo vamos a satisfacer las necesidades de las personas y cómo las vamos a satisfacer en un marco en el que el planeta de los límites el planeta tiene sus límites superados ¿no? yo creo que hay que hacer para reorientar la economía un cambio absolutamente de de preguntas ¿no? el otro día me preguntaban también bueno me pusieron un audio yo no lo he visto ¿no? pero había salido un audio en la tele vamos a ver un anuncio en la tele y a mí me pasaron el audio en el cual con una música así súper emocionante y un señor con una voz muy seductora venía a decir que mira que lo hemos pasado mal todos mira que hemos salido adelante entre todos y ahora ¿cómo podemos ayudarnos entre todos? pues sal a la calle compra cualquier cosa date un capricho gástate todo lo que tienes o sea con esta eterna idea de reactivar la economía ¿no? que os acordáis que fue también lo primero que nos decían justamente después cuando explota la burbuja inmobiliaria en 2008 es decir el lema era salga usted y reactive la economía en aquel momento se intentó reactivar la economía y de hecho se reactivó la economía la economía comenzó a crecer de nuevo pero ¿qué pasó? que la economía se reactivó generando de nuevo y protegiendo y volviendo a reactivar las tasas de ganancia del capital y se reactivó dejando a la gente tirada se reactivó desmantelando los servicios públicos se reactivó eliminando deteriorando las condiciones laborales restando recursos públicos en la ley de dependencia se reactivó digamos con un con un modelo en el que en muy poco tiempo muchísimas de las muchísimas personas fueron desahuciadas de sus de sus casas es decir a eso es a lo que se le llamó reactivar la economía reactivar un consumo que tiene como finalidad que crezcan los el producto interior bruto de forma rápida sin que necesariamente detrás de esa reactivación de la economía lo que venga sea una mejora en el bienestar de las personas ¿no? de hecho muchísimas personas empeoraron su calidad de vida y no lo han recuperado al día de hoy es que hoy tenemos personas que tienen yo conozco es decir gente que tengo alrededor a la que le das clase a la que le das formación pues que ha terminado una ingeniería que habla inglés perfectamente que ha hecho su máster y que estés trabajando en una empresa tecnológica porque es un profesional exitoso y ha tenido suerte le están pagando 1700 euros que no es nada de mal salario para lo que está cobrando muchísima gente ahora y con esos 1700 euros malamente puede encontrar una vivienda en la que mantenerse malamente puede estoy hablando de personas que tienen que tienen a lo mejor alguna criatura que tienen familia que mantener lo que quiero decir es que en este momento incluso personas de lo que hace tiempo llamaríamos clase media son personas precarias porque todas las condiciones de vida que hay que satisfacer si les ponen en contra no digamos ya aquellas personas que no tienen empleo que tienen salarios mucho mucho menores ¿no? personas por ejemplo en hogares monoparentales que la mayor parte de ellos están encabezados por mujeres ¿no? por tanto desde mi punto de vista la clave está en cómo reorientar la economía haciendo la pregunta de la satisfacción de las necesidades ¿cómo vamos a garantizar las necesidades de las personas? ¿cuál es el propósito que tiene que tener la reactivación de la economía? ¿conseguir que la gente no se muera de hambre y tenga una existencia digna? ¿o conseguir que los indicadores monetarios crezcan? porque ambas cosas no son exactamente lo mismo y es más ambas cosas van a veces una en contra de la otra ¿no? por tanto desde mi punto de vista sí que es preciso sí que es absolutamente necesario el tema de hacer esos planes de reconversión ¿no? hace muy poquito yo tengo un buen un buen amigo Carlos Sánchez Mato que fue concejal de economía y hacienda en el ayuntamiento de Madrid durante parte de la legislatura del año anterior y él el tiempo de confinamiento lo ha empleado en desarrollar digamos una propuesta de reconstrucción post-covid ¿no? y una propuesta de reconstrucción desde este punto de vista desde la idea de utilizar los recursos públicos que los hay al servicio del mantenimiento de las condiciones de vida de la gente una propuesta que modifica y tiene propuestas de corte fiscal para aumentar la recaudación precisamente a partir de las personas que más tienen y ojo no estoy hablando de personas que tienen un poco más estoy hablando de personas que tienen mucho más y que por perder un poco de lo que tienen en modo alguno van a haber limitado sus estilos privilegiados de vida ¿no? es decir hace falta ese trabajo hace falta un trabajo de planificación y a la vez hace falta un trabajo de organización para ir diseñando esos laboratorios de experiencia y esas apuestas que cuando luego confluyen o se encuentran con la política pública pueden conformar esas alianzas público-comunitarias que desde mi punto de vista son absolutamente necesarias y pueden digamos suplantar a las alianzas público-privadas en las cuales se le cede una gran parte de lo público de forma gratuita a los intereses privados a cambio de que de vez en cuando den alguna limosna haga alguna donación en lugar de pagar los impuestos que le correspondería pagar ¿no? por tanto yo creo que la clave va por ese otro lado e incentivar el consumo es pan para hoy y hambre para mañana y ya ha pasado otras veces es que el plan el plan A de Zapatero después de la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008 fue un plan en el que se inyectó dinero para que de repente los municipios o lo que fuera gastaran hicieran obra pública infraestructuras para tratar de nuevo de reactivar la economía como siempre se terminaron de hacer cuatro carreteras se terminaron de hacer cuatro infraestructuras y la situación volvió a ser exactamente igual que antes ¿no? y en cuanto al tema de poner barreras o algo por el estilo ¿no? a ver yo creo que desde el punto de vista ecológico es obvio que necesitamos una relocalización de la economía ¿no? relocalización de la economía quiere decir por ejemplo pues dejar de instalar macrobanjas porcinas por ejemplo en los mundos rurales que por cierto además ya ha pinchado también la burbuja de las macrobranjas porcinas y China ya ha dejado de importar la cantidad de carne de cerdo que importaba y ahora nos vemos con el triple de la carne de cerdo que se consume en el país con unas macrobranjas inmensas que contaminan un montón que han generado unos poquitos puestos de trabajo pero que sobre todo además han dejado endeudadas a un montón de familias que creyeron que por ahí iban a encontrar pues una forma de vida más o menos razonable ¿no? es decir necesitamos que ese campo que está quedando despoblado que ha ido siendo paulatinamente abandonado pues vuelva a regenerar formas de cultivo y lo necesitamos porque somos un país nosotros y el conjunto de todos los países que se denominan ricos profundamente dependientes de bienes de servicio del exterior es decir dependemos de los productos de alimentación del exterior aquí comemos básicamente de productos importados dependemos casi en un 90% de la energía del exterior de otros países dependemos de los minerales es decir dependemos de la pesquería de otros países porque nuestros calaveros están prácticamente esquimados y eso quiere decir que estamos en una situación de tremenda vulnerabilidad a la vez de tremenda vulnerabilidad y de tremenda opresión o tremenda injusticia con respecto a otros pueblos es decir la valla que rodea la Europa rica no permite entrar personas migrantes pero si abri se cierra todos los días para que unos precios absolutamente baratos e injustos vengan los minerales la energía y los productos que vienen de los países de esas mismas personas migrantes estas personas que son desplazadas forzosamente necesitan sus recursos en sus propios países para poder generar sus propios modelos de vida y sus propias economías y nosotros y nosotras necesitamos aprender mayoritariamente a vivir con lo que proporcionan nuestros territorios es decir a vivir de lo que se puede producir aquí aquí tenemos no tenemos petróleo no tenemos otro tipo de minerales pero tenemos una cantidad de sol tenemos una cantidad de viento enorme que puede servir no para suplir al petróleo pero sí para vivir bien en un modelo que consuma mucha menos energía por tanto esa relocalización de la economía es absolutamente clave y esto quiere decir efectivamente cambiar las reglas de la organización mundial del comercio y cambiar las reglas del comercio exterior no es tanto el hecho de poner barreras o el hecho de colocar aranceles a productos que vienen de fuera sino el poder influir también en los lugares donde se pactan esas normas en la organización mundial del comercio en la unión europea de derogar tratados de libre comercio como el TTIP el Z o el TISA que se están aprobando se han aprobado o se van a aprobar en la unión europea y que liberalizan y blindan los privilegios también de las grandes de las grandes empresas y luego yo creo que hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que la relocalización de la economía no supone en modo alguno la autarquía el cierre o la digamos o lo que por ejemplo Marie Le Pen defiende para Francia que habla de relocalización de la economía de lo francés de la producción francesa pero se le olvida que tiene al ejército francés desplegado por todos los países de África asegurando el flujo de materiales y de energía es una reorganización digamos del territorio una reorganización de los tiempos de las personas y que va inevitablemente acompañado del primer principio que yo decía el principio de suficiencia es decir aprender a vivir de una forma justa y segura significa aprender a vivir con menos energía menos materiales es decir menos desplazamiento en avión menos viajes a lo lejos de forma individualizada por supuesto todos los que queramos en bici o en un transporte público colectivo significa menos consumo digamos de cuestiones materiales que son de usar y tirar más tiempo más consumo a lo mejor en cosas que tengan que ver con los tiempos de las personas y los bienes relacionales es decir que en algunas cosas tenemos que ir a menos y en otras podremos ir a mucho más pero lo que sí que es importante es que esas miradas las hagamos con los ojos y los pies puestos en la política de los tiempos y en la política de los territorios y no con los ojos puestos solamente en la política monetaria que es abstracta y que no recoge o no refleja básicamente cómo evolucionan esos tiempos y esos territorios ¿no? Espera una cosa ¿cómo hacerlo atractivo? que se me olvidaba esto ¿no? ¿cómo hacer todo esto atractivo al resto? a veces te tratan como la pesada del turno ¿no? Bueno yo creo que una cosa muy importante es hacerlo colectivamente es decir estar sola en este tipo de cosas es horrible es decir ser el bicho raro de todos los sitios en donde estás la que llama la atención sobre el tema del consumo sobre el tema de los viajes sobre el tema de la contaminación la verdad es que se hace horrible y una llega básicamente hasta hasta replegarse y a quedar callada por tanto lo que es muy importante es juntarte con personas a las que les pueden preocupar estando en más cosas no digo igual eso que piensen igual sino que les preocupa que pueden entender digamos tu angustia o tu preocupación porque además juntándote con ellas primero no te sientes sola y en segundo lugar se te ocurren muchas más cosas de cómo plantearlo ¿no? a mí y vuelvo a recurrir a mi experiencia lo que me ha sido lo que fue un antes y un después fue llegar a entender bien cuáles eran los pilares del ecofeminismo ¿no? tú te puedes encontrar con mucha gente que oye la palabra feminismo y tuerce el gesto o te puedes encontrar con mucha gente que oye la palabra ecologismo y tuerce el gesto o te puedes encontrar con mucha gente a la que le hables del reparto de la riqueza y te llame comunista ¿no? por ejemplo pero cuando hablas de las relaciones de codependencia de los límites de la vulnerabilidad de los cuerpos del cuidado estás entrando a todas esas cosas desde experiencias que todas las personas tienen todas las personas han tenido un abuelo o una abuela mayor han tenido una persona enferma alrededor han sido cuidadas todas las personas son conscientes de que han sido pequeñas o hay pequeños y pequeñas a su alrededor y son conscientes de que no pueden vivir sin cuidado ¿no? estos días yo que sé cuando el confinamiento que primero se cierran los coles hasta que se aprobó lo del teletrabajo claro el tema de la gente era el que hago con las criaturas ¿no? es decir porque todo este tipo de problemas entonces para mí la mirada del ecofeminismo ha sido una mirada muy importante para que se entienda ¿no? y luego yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio adecuado entre distopía y utopía ¿no? digamos que los escenarios distópicos a mí me parece que son necesarios con escenarios distópicos quiero decir a contar la realidad tal cual es lo que puede pasar si no hacemos nada de forma de forma cruda o sea cuando digo de forma cruda no quiero decir con el vais a morir todos os vais a morir no hay salida posible porque además no es verdad pero creo que hay que hablar del cambio climático del pico de energía y materiales de las explosiones de pandemias de la precarización del fascismo territorial que están sufriendo las personas migrantes con claridad ¿no? y creo que hay que plantearlo con claridad por varios motivos en primer lugar por respeto a las personas es decir las personas están tratadas de forma absolutamente infantilizada ¿no? es un crimen lo que se está haciendo con la mayor parte de la gente en muchos medios de comunicación y a veces también incluso algunos movimientos sociales que nos da miedo hablar de las cosas tal cual son ¿no? hasta tal punto la sociedad está infantilizada la sociedad adulta que han tenido que ser niños y niñas la gente más joven la que ha salido a la calle en los movimientos de Fridays for Future a decir por favor hagan algo y escuchen la ciencia ¿no? viendo que sus padres y sus madres que se quitarían la comida de la boca para dársela sin embargo están impulsando y sosteniendo modelos de vida gobiernos y estructuras económicas que les niegan la supervivencia a ellos a los hijos e hijas básicamente ¿no? entonces yo creo que ese elemento distópico de contar la realidad hay que hacerlo y hay que hacerlo con claridad hay que hacerlo también y prepararse para hacerlo con cariño hay que hacerlo acompañando el proceso de dolor y el proceso de miedo que tiene quien escucha estas cosas recordando como nos sentimos nosotros y nosotras las primeras veces que fuimos conscientes de ellas que probablemente sentimos angustia y sentimos miedo y hay que acompañarlo empáticamente es decir comprendiendo lo que la persona que está al otro lado está sintiendo y tratando de alguna manera de ayudarle a establecer y a encontrar las salidas que desde mi punto de vista aparte de las salidas estructurales el poder hacerlo colectivamente el poder hacerlo descubrir esto acompañada es muchísimo mejor que hacerlo sola y junto con esta ración de distopía creo que es muy importante también la utopía y con la utopía no me refiero a una especie de digamos ficción tecnológica futurista que no genera esperanza porque no nos la creemos en el fondo o si nos la creemos nos la creemos solamente para unos pocos y pocas me refiero con utopía aquello que es inédito porque no ha sucedido nunca pero es viable aquello que puede nos puede parecer lejos nos puede parecer que nos falta mucho nos puede parecer difícil pero intuimos que es viable y en ese marco yo creo que hay una tarea importante por hacer que es mostrar y poner delante de la cara utopías cotidianas que son realizables utopías cotidianas me refiero a generar en las personas horizontes de deseo que sean compatibles con las condiciones materiales que los pueden posibilitar para mí por ejemplo una utopía cotidiana clara ha sido la economía social y solidaria yo trabajé prácticamente 17 años en empresas multinacionales dando mucha guerra estando activada también sindicalmente aprendí en ellas mogollón tuve compañeros excelentes sigo teniendo un montón de amigos de aquella etapa pero pasé 17 años de mi vida teniendo la vida desgajada en dos trozos una parte de la vida era el trabajo donde aprendí algunas cosas de utilidad pero tenía en la cabeza todo el rato el rumrum de lo que estaba haciendo no servía para nada bueno por así decir y la otra vida la tenía activada en torno a mis afectos en torno a mis activismos en torno a mi vida política hasta que en un momento esa digamos esa división me fue ya totalmente imposible de mantener y dando un poco un salto mortal a ver no heroico lo hice intentando garantizar cierta seguridad en el salto pero dejé todo el lugar donde estaba y me embarqué un poco en el mundo de la economía social y solidaria y desde luego está claro que a nivel de ganar dinero gano infinitamente menos pero menos mucho menos de lo que pude ganar en ese momento digamos a nivel salarial pero os cuento que yo todavía algunas veces tengo pesadillas y sueño que seguía trabajando en la transnacional y ya os digo que tengo muy buenos recuerdos también de ella no tengo la sensación de haberme arrepentido de nada que haya hecho pero comparo lo que es trabajar ahora mismo con un grupo de gente a la que quieres un montón con la que también regañas y tienes a veces discusiones pero que tienes miradas sobre el mundo sobre el futuro sobre los hijos e hijas sobre el papel del dinero bastante más similares a los tuyos no iguales y miro lo que es el gusto de echarle tiempo a un proyecto que me parece que tiene sentido vital y yo la sensación que tengo ahora es la de tener mucho menos vivir una vida muchísimo muchísimo más sencilla pero o sea que si algunas veces estoy agobiada estoy más agobiada por no saber qué dejar de hacer de todo lo que me gusta lo que tengo delante es decir a ver sin volvernos locos a mí no me gusta justificar un proyecto o no me gusta la parte más burocrática que a veces también hay que hacerla es decir que no te quitas cosas pero quiero decir que mi principal problema ahora mismo es que no doy abasto para tanta cosa como veo delante que me aporta sentido vital y que me gustaría hacer y eso es una cosa que me hace sentir muy bien y ya os digo con un estilo de vida mucho mucho más sencillo y con montones de contradicciones por trabajarme montones montones de contradicciones pero bueno lo aporto por si por si alguno alguna os puede os puede ayudar Hacemos dos tres preguntitas más que las repitieron y y podamos agarrar La teoría del crecimiento con el cual estoy totalmente de acuerdo tiene en contra a las élites y genera mucho miedo a muchas personas justo por el tema del empleo ¿Con qué elementos podemos enfrentar y paliar ese miedo? El consumo de bienes que están dentro de la economía circular es ilimitado porque los productos mueren para transformarse en residuos es igual a cero por ejemplo la ropa sobre la fruta un poco eso referido a lo anterior quedó ¿Qué papel ocupa la desobediencia civil pacífica en el cambio social y de sistema? ¿Qué opinas de movimientos sociales como Extinction Rebellion un poco y cuál es la reconstrucción la conversión de los puestos de trabajo hacia la economía verde con la alianza entre lo público cooperativo y privado? Estoy apuntando ¿eh? Que no se me escapen las cosas Bueno, a ver con respecto al tema del decrecimiento yo soy bastante heterodoxa para el tema de las palabras y demás ¿no? entonces cuando una palabra cuando tengo la sensación que estoy en un espacio en el que una palabra da miedo no la uso ¿no? Lo que quiero decir con esto es que lo importante de la cuestión del decrecimiento es tener bien claro a qué nos estamos refiriendo ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento hay algunas personas algunos teóricos que han que han hablado yo lo respeto mucho ¿no? que han hablado del decrecimiento como un proyecto como un proyecto político el proyecto político del decrecimiento a mí no me parece el mejor enfoque ni creo que que desde el punto de vista de la economía ecológica sea la mejor manera de plantearlo ¿no? Ya digo que coincido con en mucho con algunos de los compañeros que lo han planteado pero yo no me siento totalmente cómoda con ese planteamiento yo más bien creo que el decrecimiento que hay que entender y eso la gente lo entiende a la primera a la primera es otro distinto es decir cuando hablamos de decrecimiento o al menos cuando intentamos desde mi punto de vista hablar de decrecimiento estamos hablando del decrecimiento de la esfera material de la economía ¿a qué nos referimos? al decrecimiento en las toneladas de petróleo al decrecimiento en los kilos de cobre al decrecimiento en la cantidad de agua al decrecimiento a la disponibilidad de tierra ¿no? ese decrecimiento o el decrecimiento en la contaminación ese decrecimiento es decir el usar menos materias menos recursos de la tierra en el modelo económico no es un proyecto político es un dato quiero decir en el año en la década de los 80 se materializó la superación de la biocapacidad de la tierra desde los años 80 los seres humanos globalmente vivimos por encima de lo que la tierra puede regenerar y lo que nos dicen las ciencias de la geología y la ingeniería química es que los picos máximos de extracción de una buena parte de los minerales o ya han llegado o van a llegar dentro de poco es decir que estamos ante un planeta que se agota que en los últimos años ha extraído minerales a una velocidad a una tasa de extracción tan absolutamente brutal que simplemente está topando con su agotamiento a ver no sería correcto decir con su agotamiento en realidad sería más correcto cuando hablamos de minerales decir que hemos topado con la posibilidad de extraerlos sin gastar unas cantidades de energía o de dinero que no permiten su extracción más bien lo que ha sucedido es que estamos llegando a momentos en donde las reservas de minerales que quedan o algunos restos de minerales que quedan ya no son tan fáciles de extraer ni económica ni energéticamente y por tanto viene a ser más o menos lo mismo que decir que entramos en fases de agotamiento porque ya no resulta rentable su uso desde ese punto de vista y atendiendo a lo que nos dice la comunidad científica el decrecimiento de la esfera material de la economía no es un deseo no es una propuesta política que pueda o no generar rechazo es un dato los seres humanos vamos a vivir sí o sí con menos energía y con menos minerales y de eso es consciente la agencia internacional de la energía el foro de Davos el gran poder económico y por eso están legislando como están legislando para poder blindar los privilegios y por eso tenemos las guerras y los conflictos bélicos por extracción que tenemos en montones de lugares del mundo porque el poder económico y el poder político acapara por las buenas o por las malas esos recursos declinantes para ponernos al servicio de los núcleos de privilegio de los mercados centrales por así decir por tanto el asunto del decrecimiento empieza por ahí y eso en mi experiencia lo entienden muy bien quienes tienen miradas más hostiles a lo ecológico por así decir y quienes no las tienen porque insisto que los propios documentos por ejemplo que maneja la OTAN o que maneja el foro de Davos en sus estudios hablan ya de ese declive son totalmente conscientes de ese declive por tanto la clave no es si decrecimiento de la esfera material de la economía sí o no sino cómo se gestiona ese decrecimiento porque se puede gestionar manteniendo el modelo económico que tenemos con lo cual el tamaño de la esfera económica tal cual viene sucediendo desde hace algunos años es cada vez un poquito menor y cada vez es menos capaz dada la desigualdad económica que existe de atender las necesidades de todos y más gente va quedando fuera o podemos intentar acometer un proceso que tenga elementos de autoorganización y que tenga elementos de planificación en donde hagamos las transiciones económicas necesarias para ver cómo vamos a poder organizar la vida digamos satisfaciendo las necesidades de todo el mundo que implica pensar más en suelos mínimos de necesidades que en colmar deseos que son imposibles de universalizar a todo el mundo de una forma justa y ahí es donde van los dos caminos ahí nos encontramos algunas propuestas desde luego pues la mirada de los nuevos movimientos de ultraderecha que básicamente defienden de forma explícita la exclusión y la expulsión de la vida de determinados sectores a los que nombra deshumaniza y señala como chivos expilatorios tenemos también algunas propuestas que se apoyan en declaraciones de los derechos humanos pero que de fondo hacen exactamente lo mismo tenemos algunas propuestas dentro de lo que se llama la economía verde que hablan de transiciones a modelos ecológicos sin hablar del reparto radical de la pobreza y que incluso a veces con buenas intenciones tienen el riesgo de caer en propuestas muy desiguales o en el extremo ecofascistas y tenemos propuestas que intentan ir acompasando el reparto de la riqueza con esas transformaciones socioecológicas desde mi punto de vista estas últimas son las más interesantes y hay cosas sobre ello es decir yo tuve la suerte de trabajar en un libro que se llama La gran encrucijada que lo podéis descargar de forma gratuita en la página del foro de transiciones que es un libro en el que intentábamos hacer la apuesta de cómo reconvertir nuestro modelo económico a escala país para seguir ese camino por tanto yo lo de la cuestión del decrecimiento lo veo más por ahí y en cuanto al miedo de la gente bueno pues yo creo que hay que trabajar contra las personas y sí que prepararse para contarles que la economía va a decrecer materialmente sí o sí sí o sí y si tú puedes tener miedo a que la economía decrezca materialmente pero bueno pues hubiera estado muy bien haber tenido miedo hace 30 años ahora que ya los límites físicos del planeta están superados el miedo más bien debe ser el de cómo arreglamos esto cómo afrontamos esta situación si tú tienes si a ti el médico te diagnostica cáncer es decir no te colocas en modo negacionista diciendo tengo miedo tengo miedo y no lo quiero ver sino que pasado el duelo y pasado el susto te empiezas a colocar y colocas la cabeza en el modo de voy a hacer todo lo posible para no morirme ahora en este momento es decir el rebelarte contra los datos es absolutamente absurdo es decir la catástrofe no son los datos que son datos la catástrofe es no hacer nada ante ellos desde mi punto de vista efectivamente no hay actividad humana que no genere residuos ninguna actividad humana es una actividad humana que genere un residuo cero las claves ahí están en minimizar al máximo posible todos los residuos y por otro lado el implementar dentro de la economía y del proceso económico pues estrategias de circularidad de la economía quiere decir pensar desde el mismo momento de la fabricación desde el mismo momento de la extracción pensar que vamos a hacer con los residuos que generan lo que se producimos e incorporarlos en esos procesos que de la cuna a la tumba y luego de la tumba de nuevo a la cuna como recursos como recursos válidos en realidad no es que hablar de economía circular tendríamos que hablar de economía espiral porque la circularidad perfecta no existe porque para reciclar siempre va a haber que gastar energía y la energía nunca reciclable es decir la energía es un flujo que evoluciona y simplemente desaparece y se emitida o se convierte no se desaparece sino que se convierte en formas energéticas que ya no son aprovechables por los seres humanos pero efectivamente esto es así yo creo que la desobediencia civil pacífica es absolutamente clave es decir el tema de como movimiento social si rastreamos a lo largo de la historia nos encontramos bueno pues con que la desobediencia civil siempre ha jugado un papel fundamental y por tanto como estrategia de lucha me parece clave y las estrategias de suficiencia o de no consumo son estrategias de desobediencia absolutamente clave como la de lo es la de asumir corresponsablemente el trabajo de cuidado porque es desobedecer por ejemplo el mandato de género es decir que hay desobediencia podemos desobedecer en muchos ámbitos a lo dominante valoro por supuesto fenomenal movimientos como Extinction Rebellion o como Fridays for Future que yo creo que que le han que han sido un revulsivo absoluto y han dado una fuerza importantísima y han puesto sobre la agenda cosas como el cambio climático con una fuerza que no habíamos conseguido digamos el movimiento ecologista previamente por tanto naturalmente que me parece excelente y los veo digamos lo veo con una gran alegría y con enorme agradecimiento ¿no? como se hablaba de la desobediencia civil pacífica quiero hacer una pequeñita mención a lo que está pasando estos días en Estados Unidos ¿no? porque claro cuando te están matando cuando por ejemplo como sucede con las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos cuando ves por ejemplo lo que ha pasado pasa con el pueblo kurdo cuando ves lo que pasa con los pueblos originarios donde la gente la matan y la asesinan para mantener sistemas de privilegios donde la violencia es absolutamente central ahí las estrategias que sigue la gente muchas veces son de autodefensa ¿no? y ahí yo creo que las miradas son distintas ¿no? para mí por lo menos no vivo igual o no me parece que sea lo mismo el quemar un contenedor o quemarla o romper las lunas de un escaparate en un espacio donde sistemáticamente la policía mata a la gente por ser negra sistemáticamente de forma además documentada y datada y me parece que ahí hay estrategias de autodefensa y de rebeldía con las que yo empatizo y comprendo perfectamente ¿no? o cuando veo pueblos originarios que se autodefienden cuando los están asesinando y me imagino que yo o veo las milicias de autodefensa en el Kurdistán integradas mayoritariamente por mujeres feministas y me planteo qué haría yo en circunstancias semejantes y bueno me alegro de no estar en esas circunstancias y de estar todavía en un país en el que no te matan por ser activista te pueden digamos criminalizar te pueden imputar falsamente te pueden difamar pero todavía no nos están matando ¿no? pero hay lugares en donde eso sí sucede y las estrategias para autodefenderse me parecen totalmente legítimas ¿no? y por último la relación entre lo público lo cooperativo y lo privado ¿no? yo la la relación entre lo público y lo cooperativo la veo veo que debiera ser una cosa casi inmediata ¿no? es decir creo que habría que revalorizar creo que con la crisis del coronavirus ha pasado lo público no como aquello que es del Estado sino como aquello que es de todos y todas ¿no? creo que una cosa por ser estatal no necesariamente tiene todos los rasgos de lo público ¿no? lo público se caracteriza fundamentalmente por estar intervenido por la sociedad por tener un nivel de agencia importante por parte de la sociedad ¿no? por ejemplo no nos podemos olvidar que durante la época del pelotazo urbanístico quienes posibilitaron la recalificación de todos los territorios sobre los que luego se dieron las prácticas corruptas especulativas y demás fueron los propios Estados es decir fueron muchos concejales muchos alcaldes muchos funcionarios que miraron hacia otro lado o dieron el visto bueno a recalificaciones que eran ilegales que luego han ido saliendo casi como el burbujeo de una olla cuando está hirviendo en los miles de procesos que tenemos abiertos por corrupción ¿no? entonces lo que quiero decir con esto es que lo público es aquello que está intervenido socialmente por tanto socializar lo público me parece absolutamente clave y por eso me parece tan importante la agencia que en estos días está teniendo una buena parte de la sociedad reclamando servicios públicos mirando y revalorizando a los trabajadores y trabajadoras públicas ¿no? lo cooperativo digamos que se hace desde la autoorganización sería privado desde desde el planteamiento que es una iniciativa a la que se comprometen y que corresponde a la agencia de las personas que voluntariamente se agotinan para cooperar pero desde mi punto de vista tiene todos los rasgos digamos de esa agencia socializadora y desde mi punto de vista digamos en ese futuro que yo al menos deseo y trabajo para trabajamos para construir me imagino la alianza público cooperativa o la alianza público comunitaria como una especie de evolución natural y de evolución lógica para poder ampliar de forma significativa eso a lo que llamamos público ¿no? y en el espacio privado pues naturalmente que hay muchísimas iniciativas absolutamente legítimas hay iniciativas absolutamente deseables yo conozco muchas iniciativas privadas que en mi opinión son excelentes ¿no? pequeñas empresas pequeñas pymes que no están dentro de la economía social y solidaria no tienen su fórmula pero hacen trabajos excelentes y yo creo que el límite de lo privado está en el no acentado de lo público por así decir ¿no? lo privado tiene un campo de desarrollo que se ve que tiene un techo un techo digamos en la medida en la que en la que lo público entendido como lo decía como lo que decía como ese espacio que protege lo colectivo que protege lo que es de todos y todas y protege lo común lo tiene que tener como constricción es decir para mí el problema de lo privado es que se pueda alentar lo privado sin límites y es más que lo privado se convierta digamos en lo universal ¿no? cuando os contaba lo del presidente de la patronal de Bérgamo claro cuando el presidente de la patronal de Bérgamo decía es que cada mes que cerramos perdemos 100.000 euros y eso no le conviene a nadie ¿no? claro ¿qué es lo que está haciendo el presidente de la patronal de Bérgamo? confundir básicamente su interés con el interés general yo creo que un importante problema que tenemos es que hemos confundido el interés de los negocios privados con el interés general y no es lo mismo no es lo mismo porque dentro de lo privado dentro del marco de lo privado el interés general el interés de las personas el sostenimiento de las vidas las necesidades queda superitado al crecimiento del interés económico es decir tu vida tu salario tu tiempo o tu territorio tiene sentido en la medida en la que genere valor añadido para otro y eso desde mi punto de vista es un digamos es una alienación absolutamente brutal que marca y está detrás o asienta o apuntala ese modelo en el que unas vidas valen más que otras ¿no? y bueno pues yo eso no me lo trago la verdad y por eso por eso creo que lo público lo privado naturalmente tiene su hueco pero siempre embarcado o constreñido dentro de lo que es público bueno muchas gracias a eso Sandra a vosotras a todos y todas las que estáis por ahí a lo digo yo que viene la peor parte de tener que hacer una cosa así por internet es que no podemos aplaudir no podemos vernos las caras así todas de sonrisa eso sí eso sí que se nota se nota mogollón es decir estos días el no poder tener el feedback escuchar la gente cuando habla con sus matices tener que hacerlo a través del chat se nota un montón sí que es una pérdida grande y abres el chat Shashon te están clap clap aplaudiendo qué majos y majas muchas gracias esa es la parte como más difícil de esto sí por otra parte nada pues agradecerte un montón que nos hayas dedicado este tiempo muchísimas gracias sobre todo por la cantidad de preguntas de hilos que nos dejas de los que tirar pues para seguir pensando seguir analizando y muchísimas gracias también por la por la capacidad que tienes como para iluminar una situación desde diferentes lugares y que podamos pues eso fijarnos en cosas que seguramente en otras ocasiones no pues a nosotras se nos pasaría ¿no? por alto y también pues yo te agradezco siempre como esa capacidad de tener una visión global que te ayuda como a interconectar un montón de cosas y a darle sentido pues a al trabajo que venimos haciendo y al que queremos hacer cada vez mejor pues nada un lujo como siempre si pudiéramos pues ahora sonarían ahí los aplausos fuertes y nada muchas gracias a todas y a todos los que habéis estado y a ti sobre todo pues eso por dedicarnos este ratito nada es un gustazo siempre así que nada con la penita de que no haya podido ser así a cuerpo gentil pero bueno ya tiempo tendremos así que nada un beso muy grande y muchísimas gracias a todos y todas pues muchas gracias chao adiós gracias a todos un beso muy grande un beso muy grande